Tú y yo nos animamos y nos vamos si queremos Porque podemos, hoy quiero veneno Hoy quiero veneno y si me gusta te condeno Diablo moreno, hoy quiero veneno Hoy quiero veneno, hoy quiero veneno Quiero verlo, me quiero verlo Revisión Tu y yo nos animo y nos vamos si queremos Porque podemos, hoy quiero veneno Hoy quiero veneno y si me gusta te condeno Diablo moreno, hoy quiero veneno Hoy quiero veneno, hoy quiero veneno Te quiero veneno, hoy quiero veneno Revisión 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 Revisión